Hola a todos, bienvenidos al canal de Lingopia. Hoy quería hablaros de una aplicación de Google, que es Google Classroom, que yo utilizo en clase todos los días. Viene súper bien para asignar tareas o deberes, para compartir materiales, puedes hacer, o pueden hacer exámenes y puedes ponerle la nota directamente ahí, puedes hacer un montón de cosas. Os voy a indicar cómo instalarla desde cero y cómo podéis hacer un par de cositas. Ya me contáis qué tal os funciona, vamos, yo la utilizo todos los días y estoy súper contenta. Venga, vamos al vídeo. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es entrar a googleclassroom.com. Puedes hacerlo directamente tecleando en el buscador de Google la página web o también puedes venir aquí a la zona de Google Apps y buscar dónde tienes el icono de Google Classroom, que te aparecerá aquí abajo. Si necesitas cambiarlo y ponerlo más arriba, pues lo puedes mover simplemente arrastrando, haciendo clic en él y arrastrándolo y organizándolo donde te parezca. Entonces, estas son las dos opciones para acceder a Google Classroom. Vamos a entrar a la página web. Antes de seguir, comentarte que para que puedas invitar a tus estudiantes, tu centro, tu escuela tiene que ser parte de Google Suite, entonces tiene que hacer un pago o demás, pero también puedes tener un Google Classroom con una cuenta gratuita. Yo tengo mi Google Classroom con mi email del cole, pero esta demostración la voy a hacer con el email de Lingopia para que veáis más o menos cómo funciona. De las dos formas lo puedes dar de alta, pero para poder invitar a los estudiantes es mejor que tu escuela forme parte del Google Suite. Entonces, nada, pues pones tu email y le das a continuar. Vale, pues esta es la página inicial de Google. Como veis, no tengo nada. Para poder empezar a crear y para poder empezar a formar clases o a crear clases, voy a ir aquí al más, que me aparece aquí arriba a la derecha. Y entonces, en este más, en el más este, lo que vamos a hacer nosotros como docentes, como profesores, es crear una clase. En el mismo botón de más, como podéis ver, está el Join Class. Entonces, nuestros estudiantes le van a dar clic aquí para poder entrar a nuestras clases directamente. Ahora, luego lo veremos. Por el momento, vamos a crear la primera clase. Nada, pues lo primero que vamos a hacer es vamos a ponerle nombre a nuestra clase. Clase en español. Señor Bernabéu. Sección, pues el grupo que sean. Subject, igualmente voy a poner español. Normalmente, aquí en el nombre de la clase puedes poner lo que tú quieras, el nombre que le vayas a dar. Yo siempre le pongo español, pues porque soy la profesora de español. Y nada, y mi nombre. Y Room, puedes ponerle el aula donde ellos van a estar o puedes incluso no ponerle nada. Vamos a ponerlo, pues por ejemplo, voy a ponerle este número de aula, pero es algo aleatorio porque ahora mismo está haciendo algo de prueba. Entonces, simplemente le damos aquí abajo a crear. Vale, pues ya tengo mi página de inicio de Google Classroom. Como veis aquí, me ha generado automáticamente este fondo. Aquí te dice, como veis aquí, aquí te dice el nombre que le hemos dado, la sección y te da automáticamente este fondo. Este fondo lo puedes cambiar. Puedes seleccionar de entre uno de los temas que ellos tienen predeterminados, pues en función de tus necesidades o lo que sea. Pues yo les cambio el color cada uno de mis clases. Cada clase tiene un color asignado, entonces cada clase le doy un color. Puedes seleccionar cualquiera de estos. Vamos a coger este naranjito, por ejemplo, y ves, te lo he cambiado. Como podéis ver, aquí también se puede Upload Photo, que es subir una foto nuestra. Entonces yo lo que hago al principio de curso, les hago una foto de grupo y pongo la foto de ellos aquí en el tablón para que sea como más personalizado. Eso tiene mucho que ver con lo de MBI, lo de cultura de clase y demás. Entonces, pues lo utilizo siempre. Ahora que estamos virtuales, pues puedes hacer un collage, puedes hacer como una especie de subir fotos de ellos, lo que sea, y subirlo aquí. Lo puedes poner, puedes hacer este montaje en Canva o en PowerPoint o en alguno de estos recursos. Entonces sería solamente darle clic aquí, Upload Photo. Y aquí directamente la seleccionarías de tu ordenador o la cogerías y la arrastrarías. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces ya tenemos eso. Aquí tenemos varias partes. Como veis aquí, tenemos el stream, que es donde salen los últimos anuncios, todas las últimas publicaciones. Si queréis saludar a vuestros estudiantes, pues yo, por ejemplo, para navidades siempre les envío una postalita, pues me envío la posta por aquí. O si tenemos concurso de lo que sea de vocabulario o concurso de letreo, que hacemos muchas veces concursos de estos, pues pongo aquí, recordar que hoy tenemos el concurso, mucha suerte, lo que sea, ¿no? Aquí, en este lado de aquí, Upcoming, aquí lo que te salen, lo que te van a salir son las tareas que ellos tienen que hacer para esta semana o las que, o para este mes o para hoy. Te salen las tareas que están pendientes de entregar o pendientes de fecha de entrega. Aquí arriba, como puedes ver, tenemos stream, classwork, people y grids. Primero, vamos a ver, aunque me salte de este paso, vamos a ver people. Para añadir a los estudiantes, a nuestros estudiantes, tenemos dos opciones. La primera opción y la más fácil, que es la que yo siempre utilizo, es compartir este código de clase con mis estudiantes y que ellos mismos, simplemente le haces clic aquí y te lo hace en grande, entonces ellos mismos pueden, pues cuando yo estoy proyectando en clase, pueden acceder a Google Classroom. Entonces, entran. Si por lo que sea, estás directamente online, puedes copiar el enlace aquí, Copy by Link, copias el enlace aquí y se lo envías por email o tú te comuniques con ellos o se lo envías a los papás, si tienes alumnos más pequeños. La segunda opción, como te decía, es haciendo clic aquí a People. Cuando haces clic aquí a People, puedes ir añadiendo a todos tus estudiantes uno a uno. Aquí te aparecen los profesores y aquí te aparecen los estudiantes. Entonces, si haces clic aquí en este icono de la personita y el más, directamente puedes teclear el email del estudiante. Entonces, voy a invitar a Esther de Lingual. Entonces, simplemente escribo el enlace de él, simplemente escribo el correo electrónico de la persona, del estudiante al que quiero invitar y nada, pues simplemente le doy aquí a Invite. Ahora mismo, a mi estudiante, lo que le ha llegado, un correo electrónico, una invitación en la que él o ella tiene que dar a aceptar. ¿Vale? Aquí, ahora mismo no te sale, pero aquí incluso puedes añadir a los papás. Puedes invitar a los papás. Creo que aparece la opción de Guardianes, ¿no? En inglés te sale Guardians. No sé cómo sale en español. Pero bueno, puedes añadirlos también así, cada uno por los papás. Muy bien, si por lo que sea me he equivocado y no he tecleado bien el enlace o lo que sea, seleccionarías aquí y aquí en acciones, en la desplegable, te sale la opción de quitar o de enviarle otro email recordatorio. ¿Vale? Vale, pues ya tenemos a nuestros alumnos invitados de cualquiera de las dos formas. Vamos a añadir en Classwork, vamos a añadir tareas, deberes, materiales, lo que sea. Vale, en esta pestaña es donde tú vas a crear todo el contenido que quieres compartir con los estudiantes. Muy bien, en esta pestaña aquí que dice Create, si le hacemos clic, te salen todas las opciones. Assignment, que es cuando yo los pongo deberes, los pongo tareas para hacer. Cami Assignment, os pondré aquí abajo o arriba en la etiqueta un vídeo que tengo comentando Cami es espectacular. Sobre todo si tienes pantalla táctil o si trabajas, si tus estudiantes trabajan con tableta o algo así. Lo único es que tu cole tiene que pagar por él porque no es gratuito. Pero bueno, si lo puedes tener o lo puedes comentar para que lo compren, es espectacular. Puedes hacer también los exámenes directamente desde Google Classroom. Sinceramente yo esta opción no la utilizo mucho, más bien lo que hago es que hago un Google Doc en mi Google Drive y directamente lo añado. Pero bueno, está también aquí. Puedes enviar preguntas, lanzar preguntas a tus estudiantes. Puedes colgar materiales. Pues por ejemplo, yo siempre, sobre todo en los más mayores, pues voy colgando materiales de cosas de gramática. Pues ahora estamos viendo los pasados. Pues hago una carpeta de los diferentes pasados que estamos viendo en clase. Vamos a ver los pronombres con los pequeños. Pues pongo una carpeta de pronombres y les pongo los materiales para que ellos tengan aquí todas las cosas en Google Classroom. Vale, reuse post, reuse post, cuando ya tienes creado una actividad, una tarea o lo que sea, puedes reutilizar esa misma tarea, ese mismo post o esa misma entrada para modificarlo un poquito y compartirlo con otra clase. Pues por ejemplo, quinto grado, yo tengo tres clases de quinto grado y en todos, pues intento más o menos ir a la par, ir enseñando lo mismo y demás. Entonces, en lugar de hacer tres posts diferentes, lo que hago es que reutilizo el post, aunque también puedes hacer un post, ahora lo veremos, y compartirlo con varias clases a la vez. Pero bueno, esa es la opción, ahora iremos poquito a poco. Topic, para cada actividad, para cada tarea que vas a asignar, te tienes que poner un tema. Pues unidad 1, unidad 2, o bueno, yo en lugar de por unidades voy por temáticas, porque yo trabajo más o menos con proyectos, ¿no? Trabajo por proyectos, entonces les digo, pues, mi comunidad o les digo mi página web o conforme el título que tengamos del proyecto que estamos trabajando. Pero bueno, vamos a crear una tarea, entonces le vamos a dar a assignment. Vale, entonces, aquí, esta es la página de las tareas, de los assignments. Le vamos a poner el título, entonces, pues le puedes poner la fecha o le puedes poner repaso. A veces, ahí. Entonces, lo que tú hayas acordado con tus estudiantes, ese es el título que le vas a poner. Aquí son las instrucciones, escucha la canción y practica las letras, por ejemplo. Vale, pues aquí son las instrucciones, escucha la canción dos veces y practica las letras. Entonces, aquí tienes estas dos opciones, add y create. En estas dos opciones, lo que puedes hacer en add, puedes ir a tu Google Drive y añadir desde aquí el documento que ya has creado. En link, puedes poner un enlace de la canción, un enlace de la página web a la que quieres que vayan, lo que quieras. Bueno, pues pongamos por caso que quiero compartir con ellos esta página web. Nada, iría aquí al link y copiaría directamente el enlace y directamente me sale aquí. Ellos simplemente tendrán que hacer clic y les lleva a la página web. Muy bien, puedes añadir adjuntos. Puedes añadir algún documento, algún PDF, alguna cosa que no tengas en tu Google Drive. Lo harías con este enlace. También puedes añadir vídeos de YouTube. Irías a YouTube y copiarías, por ejemplo, quiero compartir con ellos, pues este de aquí, ¿no? Copiarías, harías clic y copiarías el enlace. Ahora, recomiendo que en lugar de compartir directamente los vídeos de YouTube, lo que hagáis es que utilicéis alguno de estas aplicaciones. Save YouTube, por ejemplo, o Video Link. Estos son aplicaciones para que, pues cuando compartas los vídeos con tus estudiantes, este es el vídeo que te gusta, cuando compartas los vídeos con tus estudiantes, copias el enlace, lo pegas aquí y te va a generar un enlace nuevo. Copias este enlace y tus estudiantes cuando entren solamente van a poder, van a poder entrar al enlace en sí, sin publicidad y sin nada. Y no les va a aparecer la opción de, no les va a aparecer la opción de saltar a otro vídeo o demás. Es solamente para que se enfoquen en ese vídeo, para que se concentren en ese vídeo y solamente vean eso. Entonces funciona muy bien. Entonces, en la zona de YouTube puedes buscar aquí, por ejemplo, lo que sea, puedes buscar aquí canción, el abecedario o puedes poner el enlace directamente, copiado, como te he comentado, que sería mejor. Y te aparece el vídeo aquí. Añades y ya tienes aquí el enlace al vídeo. A ver, no tienes, estas dos páginas no tienen nada que ver con la tarea, pero es para ver un ejemplo. Vale, pues aquí arriba te dice for, cuando tú, ahora solamente tengo una clase creada, pero cuando tienes varias clases, en mi cuenta del core tengo un montón de clases de Google Classroom, te das aquí al desplegable y te salen todas las clases que tienes. Entonces, si yo quiero esto mismo, compartirlo con tres clases a la vez, pues daría, haría clic aquí y seleccionaría todas mis clases. También en All Students, aquí te salen todos los estudiantes del grupo al que has seleccionado. La misma tarea, esta tarea puedes entregarla, puedes enviársela a todos tus estudiantes o puedes hacer clic, seleccionar y hacer, puedes seleccionar algunos estudiantes y otros no. Por ejemplo, yo a veces hago diferenciación de tareas porque tengo algunos estudiantes que en casa hablan español, entonces les pongo tareas un poquito más, un poquito de más nivel. Entonces, a ellos les pongo tareas extras o tareas diferentes. Y al resto de mi clase, pues les pongo la tarea habitual, pues sería el repaso del abecedor. Aquí en Puntos, puedes poner que tenga 10 puntos esta tarea, 100, 2, lo que tú quieras. Puedes poner la puntuación que tú quieras, 5, lo que sea. O puedes poner lo que no tenga nota en Graded. Yo, muchos de mis tareas, pues no tienen nota, entonces no le pongo nada. Aquí abajo en Due Date, aquí es donde le vas a seleccionar cuándo es la fecha de entrega. Entonces, puedes poner simplemente que no tenga fecha de entrega, no lo recomiendo, pero... O puedes poner cuándo es la fecha de entrega. Pues vamos a darle una semana para que practique. Entonces, hay topic. Aquí es donde les decía que tienes que poner el tema de trabajo. Entonces, le das aquí a abrir y ahora mismo no tenemos ninguna temática. Entonces, vamos a crear una de ellas y voy a poner aquí Tarea para clase. Pues esta es una actividad que yo quiero que hagan en clase. Y ya está. Entonces, pues vamos a hacer actividades en clase y todas las actividades que hagamos en clase van a entrar dentro de esta temática. Si le vas a poner nota en Rubrik, puedes hacer clic y añadir tus criterios de calificación creándolos directamente, reusándolos alguno que ya tengas creados o añadiendolos de una hoja de cálculo, un spreadsheet de Google Classroom. Entonces, pues cualquiera de ellos, como no voy a poner nota en esta actividad, pues no lo voy a hacer, pero que sepáis que está aquí y es muy fácil. Muy bien. Entonces, pues ya tengo todo esto creado, toda mi actividad creada y preparada. Ahora puedo directamente publicarlo con mis estudiantes o imaginemos que es sábado y estoy preparando esta actividad para el lunes o que es lunes y estoy preparando esta actividad para que la hagan en clase el viernes. Pues entonces le voy a dar clic a este triangulito y puedo ponerla para que salga el día que yo quiera. Puedo guardar esto porque no me da tiempo de terminar, que ya vi en otra clase y luego lo termino o puedo directamente borrarlo. Entonces, para asignarlo otro día que no sea en este momento, que no sea hoy, le das clic y seleccionas cuándo quieres que salga. Pues yo quiero que esto salga el lunes y bueno, puedes ponerle la hora que te sugieren o puedes buscar a qué hora tengo la clase con ellos, a las diez y media. Pues nada, le pones diez y media y esto mismo va a salir. Google Classroom directamente lo publicará, les enviará un email recordatorio, un email a todos tus estudiantes diciéndole que hay una nueva actividad para la clase de español. Le das a Schedule y ya lo tienes. Ahora directamente lo voy a publicar para que veáis dónde aparece. Entonces voy a hacer asign. Muy bien, pues ya he creado esta primera tarea y entonces me sale aquí directamente. Esto es lo que ellos van a ver en Classwork, les va a aparecer esto debajo de esta temática. Repaso de abecedario. Cuando hacen clic, pues directamente vas a ver cómo ellos van a ver todas estas cosas exactamente igual que tú. Cuando le das aquí a View Assignment, aquí te aparecen todos tus estudiantes en este lado de aquí y aquí te aparecen quién lo ha entregado y quién no. Después aquí, si haces clic en Instructions, te sale el post en sí, la entrada en sí. Y si quieres hacer algún otro comentario, pues puedes poner aquí recordar, pasar, lo genial. Entonces les pones aquí lo que tú quieras compartir con ellos. En Student Work, cuando ellos te lo han puesto, si tienen nota, aquí mismo puedes ponerles nota. Pero bueno, vamos a ir más adelante. Entonces, si haces clic aquí en esta pestaña, vas a volver a la pantalla inicial de Google Classroom. Se supone que la tarea, como no tengo ninguno de mis estudiantes, ha entrado a mi Google Classroom todavía, no aparece. Pero la tarea que acabo de poner entraría en esta parte de aquí. Entonces, pues ya está. La última parte que nos queda es Grades. En Grades, aquí te aparecerían todas las notas que tú has estado poniendo a todos tus estudiantes. Directamente en Google Classroom puedes corregir y ponerles las notas. Si, por ejemplo, has subido a un Google Doc, tú puedes hacer modificaciones. A ellos les aparecerá como sugerencias. En lugar de como edición, les aparecerán sugerencias y ahí mismo puedes ponerles las notas. Si queréis que entre en más detalle con el tema de poner notas y demás utilizando Google Classroom, me lo ponéis en los comentarios y preparo otro vídeo explicativo para eso. Muy bien. Bueno, pues si quisieras modificar alguna cosa más de tu Google Classroom o cualquier cosa, aquí en la llavecita de esta, tengo algunos estudiantes que dicen que no es una llave, que es un ancla. Y digo, bueno, en fin, le das a la llavecita de esta de aquí y te aparecen todos los detalles de tu Google Classroom, lo que ya habíamos puesto y pues algunas cositas más. El enlace para invitar a tus estudiantes. En esta parte de aquí es donde tú tienes tus notas, en el grading, donde tienes tus notas. Puedes poner que salga una nota general, el estimado o la nota media de cada estudiante, los puntos totales o weighted by category. O sea, si tú quieres que los proyectos tengan el 50% de la nota, por ejemplo, los exámenes que tengan en el 30% y el resto que sea tarea de participación en clase. Pues bueno, pues aquí mismo lo puedes poner y a ellos les va a ir apareciendo cuál es su nota media. A mis estudiantes les encanta ver las notas en Google Classroom porque así van viendo qué tal van en clase, dónde tienen que mejorar y es como que les da tranquilidad. Sabéis que a los estudiantes, si saben más o menos, si saben qué está pasando y cómo va a pasar, les da muchísima tranquilidad. Bueno, yo lo pongo para que ellos lo vayan viendo. Sobre todo los mayores. Los mayores pequeños sinceramente no le hacen caso a esto, pero los mayores sí. So overall grades to students, si yo quiero activarlo. Y si quiero añadir algunas categorías, pues por ejemplo lo que decía, proyectos, lo que sea. Eso sería en este apartado de aquí. Si tienes varias clases y quieres ahora cambiar de esta clase de quinto A a otra clase de octavo B, por ejemplo, entonces lo que vas a hacer, le vas a dar aquí en estas tres rayitas, que aquí en Estados Unidos le dicen hamburguesa, le das aquí a la hamburguesa y aquí te va a aparecer todas las clases que tienes. Si haces clic aquí, te va a aparecer una página inicial de todos los grupos de clases en cada cuadradito. ¿Ves? Te aparece el cuadradito de 5A, te aparecería el de 5B, 5C, todas las clases que tú tengas. Luego vamos a dar a la hamburguesa y en el calendario te van a aparecer las tareas que tienes asignadas. Pues como no tengo nada asignado, ahora mismo pues no aparece. En el To Review te van a aparecer las cosas que estamos en proceso. Pues como he asignado esta tarea y todavía es la fecha de entrega al 26, aquí me sale quién lo ha entregado, si se lo he asignado a todos mis estudiantes o no y si se los... El Return es cuando ya les he hecho comentario y se lo he devuelto. Entonces, para que lo vean, te aparecerían las cosas que has revisado y demás. Archived Classes es cuando ya has terminado el curso y has guardado esa clase, las has quitado del... Las has guardado, ¿no? Para que no aparezca en tu World Classroom. Aquí te aparece durante algún tiempo las clases que has archivado. En los Settings, otra vez, la llavecita esa que os comentaba, te va a llevar a tu perfil y a todas las cosas que tú quieres que aparezcan en tu World Classroom. Bueno, pues como os decía, esto solamente es una pequeña introducción. Espero que os sirva para poder empezar con Google Classroom. Es una herramienta súper útil, se utiliza un montón y es muy fácil e intuitiva y además es gratuita. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo para que todo el mundo aprenda cómo utilizar World Classroom. Venga, nos vemos pronto. Besitos. Adiós.